Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí, por ella, yo vivo también Es la musa que te invita a tocarla suavecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el apego que le sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Cómo duele cuando falta Cómo brilla fuerte y alta Y ella canta en mi garganta Mis penas más negras, espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Desde un palco contra un muro En el trance más oscuro Cada día una conquista La protagonista es ella también Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida la vivo Por ella también Yo vivo también Por ella también Yo vivo per ley Yo vivo per ley Hermoso el original En voz de Andrea Bocelli Y de Marta Sánchez Unos genios Y bueno Gracias Gracias por su presencia Ay Dice Cody Vivo por ella Qué bonito Cantaste Cody Caray Y previo dijiste Lleganda Lleganda Gracias Y Bienvenida seas Peso Pluma Puso Un conejo Un conejo De mucha fuerza Muchas gracias por su presencia También por sus likes A Mr. Zorro Peso Pluma Cody Plastic Gracias por estar acá Padrinos de inauguración Puesto